¡Hola, hola! Yo soy Clau Melocotón, bienvenidos todos a este video y vamos a ir directamente al grano. Como vieron en el título, hay un lanzamiento de Vogue Cosméticos. No sé cuándo ellos lo vayan a sacar en publicidad, televisión y todo eso, pero pues ya está, ya se está vendiendo. En la revista de Biguru lo consiguen, saben que yo vendo Biguru y pueden encontrar el link debajo de este video en la cajita de información. Entonces, bueno, el lanzamiento es de este delineador plumón de cejas. La punta, ahora la van a ver, ahora les voy a mostrar. Ahora, dice así, hasta por 24 horas, trae un mililitro. Dice que es de la línea Resist, larga duración, como todo lo de la línea Resist, que es la machera, y dice que es delineador plumón de cejas. Ahora, el tono, único tono por ahora, está aquí en el empaque. Ah, porque, bueno, este es el plumón, pero viene originalmente, pues, sellado, ¿no? En un empaque, me parece súper chévere que venga sellado. Y dice que es el tono camel, y me gusta que trae la fecha de vencimiento. Nueve, perdón, septiembre del 2023. Entonces, bueno, este es. Ahora les voy a dejar, porque grabé aparte el tema de cómo hice una de mis cejas. Y, pues, mientras que ustedes ven eso, yo les voy contando que me encantó la punta. Realmente la veo súper, súper funcional. Me encanta el efecto que hace pelo a pelo. Y, eh, lo único es que sí siento que hay que practicar muchísimo para poder sacar una ceja como nos gusta a nosotras. Hay que practicar, practicar y practicar para crear una ceja orgánica bastante linda. Este no está como diseñado para la típica ceja como la que uno se hace con la tinta de cejas de bokeh, que da una ceja espectacular. Es mi favorita realmente. No está diseñado para eso, sino más como para esa ceja orgánica que lleva en tendencia más o menos dos o tres años ya. Así que, bueno, me gustó, pero sé que tengo que practicar muchísimo, porque no tengo, así como lo ven, no tengo el acabado que a mí me gusta realmente. Entonces, no es el producto, sé que es mi mano. El producto se debe usar acostado, no de frente, para que dé el efecto de pelitos. Pero es cuestión de práctica realmente. Miren, sí tiene, eh, una punta súper inteligente que te permite crear este efecto de, de vellitos. Pero realmente, eh, me gusta mucho el producto, pero de verdad, tengo que practicar muchísimo para poder llegar a hacerme la ceja orgánica que quiero. Ahora, lo que estoy pensando es que yo cometí un error de primera mano, y fue no haber puesto la ceja primero en posición orgánica. Lo que yo hice fue únicamente peinar y maquillar de una, a ver qué pasaba. Pero ahora tengo que hacerlo así como con el jabón de glicerina, como ustedes han visto que se hace en la ceja orgánica. Bueno, seguramente les deje un video haciendo todo esto y terminando la ceja con, con este delineador. En Instagram, TikTok, alguna de esas redes sociales donde los videos son cortos. Y, y bueno, vamos a ver con la práctica si logro unas cejas orgánicas súper, súper lindas. De todas maneras, es un recomendado. Eh, lo único que no dice el producto es a prueba de agua. Y, eh, les voy a decir que yo lo probé, obviamente, primero así en la mano. Y, eh, inmediato cuando vi que sí daba el pelito, dije yo, bueno, si esto es resist, se va a quedar ahí. Entonces le pasé un pañito húmedo y se borró completamente. Mmm, no lo he dejado mucho tiempo para ver si dura. Este dice larga duración. Me imagino que después de que seca... Miren, les quiero mostrar. Los trazos que hice ya están secos. Ya pasó como media hora. Y, miren, con el dedo, fuertecito, fuertecito. Y no, eso no corre. No corre. Y, miren, el dedo está limpio. No corre. Entonces, bueno, digamos que no corre así. Si le tallas con agua o con algo húmedo, pues sí va a correr. Desmaquilla fácil, pero así no. Entonces podría, digamos, rascarme la ceja y no se corre. Chévere, chévere, chévere. A ver, sí. Desmaquilla. Este pañito no es desmaquillador. Es un pañito húmedo como los de las colitas de los bebés y ya. Cualquier pañito. No tiene poderes mágicos. Sí. Se corre. Desmaquilla. Pero no tan fácil. Le tuve que hacer presión. Le tuve que hacer presión. Entonces, bueno. Pues, igual todas las que nos maquillamos las cejas sabemos que tener... Debemos tener mucho cuidado con el tema del roce con la ceja y el ojo y el dedo. Sí. Se va corriendo. Definitivamente el producto en su empaque tampoco dice que sea a prueba de agua. Entonces, como que, bueno. Es como una advertencia. Sencillamente, sí. Se corre un poquito. Pero haciéndole bastante fuerza. Sí. Entonces, bueno. Pues, hasta aquí queda esta reseña. Súper corta porque realmente no tengo mucho por decir. Yo lo que quería era mostrarles a ustedes como la primera impresión y dejarlas antojadas porque, como les voy a mentir, sí quiero que se antojen, sí quiero que lo prueben, sí quiero que disfrutemos de la línea resista porque realmente es una línea buena. Y, pues, nada. Ahí me van contando en las historias. Recuerden que lo pueden conseguir en el catálogo de Biguru conmigo. Pero conmigo quiere decir en mi link, en mi catálogo. Abajo en la cajita de información les voy a dejar el link. Tal vez como primer comentario de este video también voy a fijar el link para que no tengan pierde y puedan ir a hacer la compra. Ahora, ¿qué más les digo? Bueno, nada. Está en promoción. Este mes hay promociones. Muchas. No solo de maquillaje, sino de muchas cosas en ese catálogo. Así que les animo a pasar por allí, mirar y antojarse un poquitico. Así no compren, pero pues mírenlo. Es sin incompromiso. Nadie les va a pedir información de nada. Solamente abranlo. Ojeen. Son como 160 hojas por mirar. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao. 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 Gracias.